El nazismo esotérico. El mito, lo sagrado, lo oculto. Serie ideada, escrita y dirigida por Marco Dolcetta. Las iniciaciones, ceremonias de adhesión a los grupos y participación en los ritos nacionalsocialistas. Las iniciaciones representan la entrada del nuevo adepto en una sociedad, generalmente en una sociedad secreta. A través de la iniciación se sale de la vida cotidiana y tras una muerte ritual se vuelve a nacer en una nueva vida. Desde los albores de la humanidad, tribus, sectas, religiones y órdenes caballerescas la utilizaron para alcanzar su fin último, la transformación y la transmutación del ser humano. La gran novedad iconoclasta del nacionalsocialismo, y en particular de las SS, fue quebrantar un código hasta aquel momento considerado universal. Lo religioso no debía estar en el mismo nivel que lo político y sobre todo en lo racial. Esta fue su gran herejía. En este capítulo trataremos el tema de la iniciación en el marco del nacionalsocialismo y, por lo tanto, no podemos prescindir de hacer dos consideraciones. La primera de las cuales se refiere al término esotérico. Anteriormente ya hablamos de nazismo esotérico, pero quizás sea necesario definirlo mejor. Esotérico significa algo escondido. El lenguaje, las actitudes, los ritos esotéricos ocultos al mundo exterior, tan solo son conocidos por los que pertenecen a los mismos grupos, organizaciones o sectas. Por el contrario, exotérico, es el lenguaje llamado común, que los miembros de una organización iniciática pueden utilizar al relacionarse con el mundo que les rodea. La segunda consideración que vamos a hacer concierne a las sociedades iniciáticas. Iniciación, tal como se define en un tratado de historia de la religión, indica esencialmente la salida del individuo de un estado para entrar en otro estado que a veces difiere radicalmente del precedente. El concepto de iniciación en el chamanismo y en las religiones más antiguas se pierde en la noche de los tiempos. En la antigüedad se iniciaba a los jóvenes en la adolescencia, a los chamanes en las sociedades tribales, se iniciaba a los miembros de las sociedades secretas o, en el cristianismo, a los sacerdotes. De la misma manera, también dentro del nacionalsocialismo, sobre todo en las SS, existían diferentes ritos y grados de iniciación. Esto ocurría especialmente en las SS Allgemein, mientras que en las SS Badnes o las SS Combatientes estos ritos no se llevaban a cabo. Por lo que concierne a las SS, no cabe duda de que, a ciertos niveles, eran una sociedad secreta. Había diferentes tipos de SS, pero, sin duda, las Allgemein y, por lo tanto, las Anenerbe y otras secciones de las Schutzstaffeln pueden ser consideradas como una orden. Todo esto nos lo confirman las palabras de la hija de Himmler, que es, de alguna manera, la depositaria de ciertas informaciones. Aunque muy escéptica respecto a algunos aspectos un poco fantásticos que rodean a este tema, ella me confirmó que Hitler era considerado por las SS como una encarnación de Dios. Por lo tanto, la fidelidad y determinación proverbiales que las SS mantenían por encima del bien y del mal se derivaban, entre otras cosas, del lema de las SS, el honor se llama lealtad. Este lema se debe interpretar teniendo en cuenta que Hitler para ellos no era simplemente un hombre, ni tampoco un jefe de Estado o un líder político, sino que era considerado incluso una divinidad. Esto no debería sorprendernos mucho si consideramos como una religión a una fracción de nacionalsocialismo. No olvidemos que en el catolicismo se espera el regreso de Dios bajo una forma diferente de la de Jesucristo, que ya desempeñó su función histórica. En consecuencia, podemos interpretar que la llegada de Dios se repetirá. También los musulmanes esperan al decimotercer imán, es decir, a una reencarnación posterior a Mohammed. La religión hinduista todavía está a la espera del Kalkin, es decir, del último avatar. Este es una representación de Brahma en la tierra, es una encarnación que debería representar el fin del Kali-Yuga, es decir, el fin de este mundo. Por lo tanto, se trata de un tema común a muchas religiones que se expresa con diferentes lenguajes y en diferentes tradiciones religiosas. Ahora veremos con más detalle cómo el genio, por así decirlo, de Himmler, aplica en clave pagano-neogermánica la totalidad del sistema religioso, del aparato de propaganda y del patrimonio doctrinal que se derivan de su cultura jesuítica. De hecho, él procede de Baviera y se caracteriza por su fidelidad hacia la nobleza bávara, la cual está estrechamente ligada a la cultura católica y jesuítica. Himmler intentará aplicar algunos métodos concretos para crear una auténtica nueva doctrina. Una noche de 1933, Hitler estaba en compañía de Goebbels, Streiker, Rudolf Herz. Este quería explicarles los asombrosos efectos de unas hierbas tibetanas que había traído el explorador Ken Evin. En esta ocasión discutieron además sobre religión. Hitler declaró que para él todas las religiones eran iguales y que no tenían futuro. Sin embargo, iba a concluir acuerdos con la Iglesia, como había hecho Mussolini en Italia. Pero a largo plazo esto no me impedirá cortar definitivamente con las raíces y las ramas del cristianismo, afirmaba Hitler. El Führer continuó diciendo que la razón de ello era que en realidad no podía llegar a acuerdos en temas religiosos y que los alemanes, a diferencia de los italianos y de los franceses, no podían ser al mismo tiempo cristianos y paganos. Los alemanes debían rechazar el cristianismo, o sea, la religión de los brujos del cielo, y adoptar una fe poderosa y heroica en los dioses de la naturaleza, en los dioses de nuestro pueblo, de nuestro destino y de nuestra sangre. Dijo que no era posible fundir la ideología nazi-racista con el cristianismo. El plan de Hitler, respaldado por aquel profundo conocedor de las técnicas jesuíticas que era Himmler, consistía en adaptar la liturgia cristiana a esta nueva religión. Ya en su momento la Iglesia había adaptado las fiestas paganas dándoles nuevas interpretaciones. A su vez, el nazismo iba a hacer lo mismo con las festividades cristianas. Hitler, al contrario de Himmler, se oponía con convicción a los antiguos mitos nórdicos. Creía que la simple recuperación del neopaganismo de la época precristiana era inútil y en más de una ocasión atacó el paganismo de Himmler, considerado por Hitler peor que el cristianismo, ya que significaba un retroceso a la Edad Media. Odín está muerto, escribió Alfred Rosenberg. Ha sido trascendido por el misticismo alemán. Pero la acción de Hitler frente a la práctica del paganismo fue ambivalente. Por una parte toleró los excesos románticos de Himmler, por otra, prohibió expresamente la veneración de divinidades paganas en público. Es por esto que los ritos y los cultos paganos se limitaban a pequeños grupos secretos. Hitler mantenía que aunque los nacionalsocialistas debían repudiar el intelecto, este rechazo no debía convertirse en una rehabilitación oficial ni en un regreso al culto de Odín. Esto explica la persecución oficial pero que no fue llevada a cabo contra los odinistas como von Sebotendorf, von Liebenfeldi, Ebertin y otros. Hitler afirmaba que en el futuro estos tendrían que convertirse a una religión nueva cuyas raíces fueran la naturaleza y la sangre. El nuevo dios encarnado sería el mismo Hitler y sus monjes guerreros serían las SS de Himmler, quien como siempre se adhirió con entusiasmo al nuevo proyecto. Durante todo este periodo podemos constatar como entre los líderes nazis se produce un intento de síntesis entre magia y religión. Paralelamente Hitler toma el lugar del dios cristiano y de Odín. El artífice del plan destinado a minar el cristianismo era Alfred Rosenberg. En su libro El mito del siglo XX, Rosenberg expone la historia oculta de la humanidad y las raíces de la teoría racista y nacionalsocialista. Gracias a él, la historia oculta de los orígenes arios se convirtió en una justificación de las teorías nazis sobre la llamada Herrenbol, la raza dominadora, o sea, la división en castas que privilegia a la raza blanca aria. Rosenberg ansiaba ver el día en que se estableciera la Iglesia Nacional del Rey sobre las cenizas del cristianismo. Entonces llegaría el nuevo orden, o sea, el orden negro de las SS, y en los nuevos altares se sustituiría la Biblia por el Main Kampf. A la izquierda del altar se situaría una espada simbólica y una cruz gamada reemplazaría a la cruz habitual. Gran parte de los líderes nacionalsocialistas estaban realmente convencidos de ello. Hess, Streicher y Rosenberg fueron fieles a su religión incluso tras los juicios de Nuremberg. Es interesante observar cómo Rosenberg tomó mucho del mazdeísmo y de la herejía maníquea que a menudo está detrás del ocultismo europeo. Los maníqueos sostenían que Dios tenía el mismo poder que el demonio porque la lucha entre los dos era eterna. Además afirmaban que el verdadero fundador del mundo material era en realidad el diablo, o sea, el rey del mundo, ya que Dios era demasiado espiritual para ocuparse de las cosas materiales. Por su parte, el nazismo afirmaba que trascendía el bien y el mal y que los ángeles neutrales sufrían la atracción del símbolo del máximo poder, el Grial. Esto explica las numerosas misiones llevadas a cabo por las SS en todo el mundo, que en apariencia eran absurdas o que nunca se hicieron públicas. Una tardía confirmación de todo esto fue la del Papa Pío XII, quien, en abril de 1945, declaró abiertamente que el nacionalsocialismo era la arrogante apostasía de Jesucristo, la negación de su doctrina y de su poder de redención. El Papa declaró además que si Hitler hubiese ganado la guerra, habría ordenado ejecutar públicamente al pontífice. Esto fue afirmado por el mismo Papa que pocos años antes había definido al nazismo como un mal menor respecto al comunismo. De hecho, cuando los nazis llegaron al gobierno, efectuaron una campaña en contra de la religión católica. Uno de los rituales públicos de tono abiertamente religioso en la Alemania nacionalsocialista era la llamada letanía del trabajo. Recordemos la de septiembre de 1937. Hitler, ante miles de alemanes en formación, realizaba un auténtico ritual religioso. El servicio empezaba con un gran repique. Los jóvenes del servicio de trabajo marchaban y cantaban ¡Viva la bandera! ¡Vivan los emblemas! ¡Viva el Führer, su creador! ¡Vivan todos los que murieron por él! Noche y día defenderemos la bandera de todos los enemigos que la amenacen. Podemos triunfar o podemos morir, pero la bandera queda sin manchas. Luego, todos alzaban estandartes y banderas, y una voz como la de los muecines islámicos gritaba. Aquí, durante esta gran celebración, nos consagramos a los nuevos objetivos. Nos mantenemos firmes sobre el suelo sagrado ante nuestro pueblo y ante nuestro guía, bajo nuestras banderas ondeantes con los corazones abiertos dispuestos a obedecer. Todos los presentes en la celebración contestaban ¡Sí! ¡Estamos dispuestos! Y después del grito común, Alemania, sonaba un coro de voces germánicas. Luego, cuatro voces que representaban las cuatro castas hindús, y también el norte, el sur, el este y el oeste, cantaban una después de la otra, himnos a la Alemania, a la nación, a la maternidad, al trabajo, al alimento y al combustible. Posteriormente, un coro de soldados armados con espadas marchaba en honor a los caídos. Al final de la fiesta, el coro masculino cantaba una alabanza a la transformación y al rehacer. Poco se sabe sobre la práctica de los ritos iniciáticos en el interior de las SS. De hecho, todos los escritos relativos a esta dimensión secreta fueron quemados por los alemanes en Develsburg en la primavera de 1945. Según los testimonios fidedignos de los supervivientes, ya ancianos, y también los fragmentos de diferentes escritos, por lo general circulares internas de la orden, se pudo reconstruir una secuencia de las iniciaciones públicas y privadas. Existe la ceremonia pública del bautizo de las banderas. Hitler toca las banderas y los estandartes con la bandera impregnada de la sangre de los enfrentamientos de Múnich en 1923. La de las iniciaciones secretas, como aquella del aire sofocante en los dos pisos de la segunda cripta de Bevelsburg. Las diferentes meditaciones sobre cada una de las runas y, finalmente, las tumbas iniciáticas en las Exterstein, en Bautholz, Quedlumburg y Erfur, o en los cementerios. Salud. Az infel. Es interesante comprobar, tal como pudimos hacer mediante los manuscritos amarillentos de von Sebottendorf, que fue el fundador de la sociedad secreta de Thule, cuáles eran las prácticas de meditación aplicadas por éste al ciclo astral del sol y de la luna. Son una versión muy fiel de los misterios iniciáticos islámicos sufíes. Las manos representan gestos mudra que evocan energías que posteriormente son distribuidas en distintos puntos del cuerpo. Luego, con los ojos cerrados, esta secuencia de colores indica el camino evolutivo del iniciado, según las tradiciones sufíes de los cerviches turcos. Estas fueron adaptadas por la sociedad de Thule, que fue la primera sociedad secreta en el marco del Partido Nacional Socialista Alemán. A pesar de la escasez de datos y de imágenes, hemos visto, o por lo menos hemos intentado ver de la manera más sencilla y exhaustiva posible, cómo se efectuaban ciertos rituales de iniciación dentro del núcleo más oculto del nacionalsocialismo. Pero la iniciación es un principio y un cambio de vida, o sea, una transformación. Por lo tanto, veamos ante todo cuál es el objetivo de la iniciación y a qué debería conducir. Seguimos haciendo referencia a la literatura tradicional sobre este tema. La primera sociedad secreta en el marco del Partido Nacional Socialista Alemán. A pesar de la escasez de datos y de imágenes, hemos visto, o por lo menos hemos intentado ver de la manera más sencilla y exhaustiva posible, cómo se efectuaban ciertos rituales de iniciación dentro del núcleo más oculto del nacionalsocialismo. Pero la iniciación es un principio y un cambio de vida, o sea, una transformación. Por lo tanto, veamos ante todo cuál es el objetivo de la iniciación y a qué debería conducir. Seguimos haciendo referencia a la literatura tradicional sobre este tema. En esta se afirma que la imaginación, el uso de mediaciones, rituales, imágenes simbólicas, espíritus intermediarios, conduce a la experiencia de la transmutación. A menudo todo este proceso parece complejo y críptico para quien no conozca su estilo y sus códigos. Como hemos dicho, la transmutación ocurre cuando el hombre experimenta, al final del itinerario iniciático, la ascensión a otro mundo, entendida como transformación radical de todo su ser. El resultado es esta transformación. Veamos lo que es la redención. Según algunos es la creación de una energía diferente. El Vril, según la filosofía. Ahora, procuremos entender qué resultado tendría que haber producido esta iniciación en el interior del nacionalsocialismo. ¿Cuál es la utopía? Y si es que esta utopía realmente se realizó, ¿cómo y cuándo se realizó? Este es un punto clave. Es un punto importante porque explica los fines últimos de un sistema. Estos fines pueden, de alguna manera, explicar cómo se ejecutan las modalidades, los ritos y las iniciaciones, ya que si se focaliza ciertas energías de una determinada manera, llevan a ciertas finalidades, especialmente si están cargadas de imágenes y elementos doctrinales de un determinado tipo y no de otro. Hemos visto las iniciaciones, cómo se ejecutaban, cómo se efectuaban en comparación con otras y cuál era el fin último del nacionalsocialismo en clave esotérica. Sí, yo creo que se realizaba más que nada por medio de la, ¿cómo llamarla?, la yoga rúnica, entendiendo las runas como chakras, chakras como runas, activándolas para producir, porque el objetivo era crear el Son en Mensch, el Hombre Sol, transmutar el hombre en superhombre y eso lo estaban logrando y lo lograron. Ya hay, se logró eso, esa gente, gente inmortal ya. ¿En qué sentido? En el sentido aún físico de la palabra, que transmuta una cosa bien interesante, nos salimos un poco del tema, un poco el pegado, pero en fin, es importante. Sobre la muerte, el sentido de la muerte, ¿no? Es decir, la muerte mística. En el Extra Time existe una tumba, que no es una tumba para un muerto, es una tumba para la muerte mística, para la muerte mágica, porque ario significa el nacido dos veces. Ahí el que muere y renace, y el que renace ya no muere más. Esto es muy interesante porque, hay un libro de un italiano muy interesante que se llama El sentido de la muerte y la quema del cadáver. Él sostiene que el cremar, el cuerpo después de muerto, es una cosa aria, porque el ario no necesita del cuerpo y se establece contacto con el espíritu. Y que le enterrar a los muertos es una cosa que, de los pueblos no arios, que esperan la resurrección de la carne, del cuerpo. Ahora, hay una tercera posición, y esto es lo más extraordinario, es la del taoísmo. Y en la India, usted sabe, los grandes yogas no se queman, los entierran o los embalsaman. Aurobindo Goshe, yo he visto en Pondicherry, he visto la momia. Entonces, la momia es una cosa misteriosa, extraña, pero el taoísmo nos enseña una cosa bien interesante. Dice que el mago, el sabio, que muere, resucita en su tumba, y si uno abre la tumba no encuentra un cadáver, sino una espada. Y es ese sentido de Excalibur. Y si pensamos bien en la espada, la espada simboliza la columna vertebral psíquica, con sus dos filos, que son ida y pingala, y su sumna al medio. Entonces, es la espada, es la columna vertebral la que hace posible la inmortalidad al despertar, a la Shakti Kundalini. Claro, el cuerpo sutil. No es cierto, el cuerpo sutil. ¿Y qué es el cuerpo sutil? El cuerpo sutil es el cuerpo físico. El cuerpo físico se ha, el cuerpo sutil se ha, linga, zariga, astral, término de paracelso, astral, que está en contacto con los astros, se ha cristalizado en este cuerpo. Se ha perdido la capacidad de integrar y desintegrar, hiperbórie. Y entonces hay que recuperarla. Y al recuperarla, el cuerpo astral, o sutil, desintegra el cuerpo físico y se integra en otra materia, inmortal, braya, lo llaman, roja, inmortal. Y aquí caemos dentro, importante dentro del cristianismo esotérico. Pero esa materia inmortal de braya está representada en la bandera alemana, que son la alquimia, nigredo, negro, porque estamos en esta época de la nigredo, donde algunos seremos capaces, si somos, de resucitar en la muerte mística y pasar a la albedo y la rubedo, que es la materia roja inmortal. Y es curioso, y se encuentra entonces una espada que simboliza eso. Pero es más, en el cristianismo esotérico, que corresponde al botanismo, porque todo eso es un agregado al cristianismo judaico, que le introducen todos los pueblos llamados bárbaros cuando se convierten, y se convierten por eso, está todo en Sternstein, en la crucifixión donde votan en el Brasil. Resucitan. Cristo, Cristos, resucita el tercer día. Abren la tumba y no encuentran nada. No hay cuerpo, porque ha hecho eso. Ha desintegrado la materia, fíjese, ha integrado en otra materia. Y cuando se encuentra en el camino de Maús con los peregrinos, que no lo reconocen porque el cuerpo, el resucitado o los muertos se parecen a los vivos, no son iguales, y lo reconocen por la manera de hablar o de partir el pan, como se dice. En fin, le dice, eres tú no así, pero no me toques, no le metan yo, porque no se puede tocar, porque se produce una descarga. Entonces hay todo un cristianismo esotérico. Yo creo que son los discos voladores. Son los ovni. Yo pienso, porque ya, cuando se ha pasado a ese tipo de ciencia, ya es la ciencia de la desintegración e integración de la materia. Porque la presencia humana es un arquetipo universal. Swedenborg decía, el cielo tiene la forma de un hombre. Allí. ese es Valdur resucitado, que está así en el cielo. La tierra misma es un ser vivo, que tiene la forma de un hombre gigantesco, y podría ser redondo. Pero dentro del círculo está la figura siempre humana. Por eso ese ya es un tema muy complicado, sutil, de los ovnis, que son los ovnis. Existen materialmente. Todo esto está dentro de la ley del sincronismo. Existen aquí y existen allá. Pero lo que se perdió, y la cuanta, la ciencia cuántica de hoy día, concibe todas estas cosas, racionalmente. Siempre las concibe. Llega a la posibilidad de integrar y desintegrar la materia, de proyectarnos como por una televisión, cada televisión, a un punto determinado. Desintegrarnos aquí, integrarnos allá. Pero esas son lucraciones científicas. Pero desde el punto de vista de la yoga, que es lo que a usted le interesa y me preguntaba, ¿cuál es la yoga de los SS? Los SS alcanzaron esta etapa. Llegaron a esta etapa un grupo muy pequeño. Es el hombre a quien Hitler le deja el poder. Los últimos. Y si esto se combina con lo que se ha dicho, y que lo he conversado yo con científicos alemanes, que los alemanes lograron dominar al final, porque todo esto es sincronístico. Lo de adentro es sincronístico con lo de afuera, por lo general. Así es la alquimia. Se han logrado, por medio de una yoga rúnica, tántrica, recuperar ese poder, Odil, Adel, Odal, Bril, no sé cómo lo llamen, que es el poder de desintegrarse e integrarse, que es lo que malamente la teosofía y todas estas ciencias judaizadas, salen en astral, desprenderse en astral, es en el fondo el poder de integrar y desintegrar la materia. Porque así de lejanías inmensas, más allá de todo lo visible, penetraron en este universo, que vemos con los ojos de las tres dimensiones, seres, integrando su materia según la materia que encontraban, la vibración de la energía que encontraban. Pero tenían el poder de salir y eso lo perdieron. Y si lo han logrado recuperar los SS por esas prácticas, entonces se han hecho inmortales. Pero si juntamente con eso, la ciencia alemana, la otra ciencia, porque la iniciación de Hitler era una iniciación científica de otra ciencia, logran dominar la ciencia de la implosión, entonces todo es posible. ¿Por qué dice otra ciencia la ciencia de la iniciación? Porque es otra ciencia en el sentido que no es la ciencia racional, racionalista, occidental, que estamos acostumbrados de esto, porque toda la ciencia occidental, la salida al espacio, se basa sobre la explosión. No la implosión. No la implosión. El problema es el devolver desde la dematerialización hacia una nueva materialización. hacia adentro. Es centrípeta. Es como el Geyser, como el Maelström. Y cuando eso se logra, se logra una ciencia antigravitacional y el disco volante, o el OVNI, que se sabe que los alemanes lo inventaron y lo tuvieron en 1943, 44, en Checoslovaquia. Eso, yo lo vi y lo tuve en mis manos, y lo tengo en mis manos, un folleto que circuló en el ejército suizo, que circulaba en el ejército alemán, donde se reproduce el famoso platillo volante, y que los alemanes lo habían fabricado en unas usinas de Checoslovaquia, subterráneas, y que podía subir a 12.000 metros de altura en unos minutos. Como la antilateria. Como la antilateria. Como la antilateria. Ahora, entonces, eso se integra y desintegra. Se integra y desintegra a toda voluntad. Y para el asunto antártico que a usted le interesa... Chile en la Antártica. Chile en la Antártica. Se dice, se ha publicado un libro, hay un libro publicado en Argentina, que dice Hitler está vivo. No. 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 No.